En Inverte B, avance, avance de noticias. En caso de ser cierto que la carretera de Lamba será inaugurada en los meses, días, años o meses venideros, una gran parte del público de los santiagueros que visita Puerto Plata y otros municipios de la región, obviamente no lo harían por esta zona. ¿Cuál sería el destino de una gran cantidad de hombres y mujeres de negocios en esa zona de Maimón cuando esa carretera sea inaugurada? ¿Será un entre comillas o un gran dolor de cabeza para algunos? En Inverte B, avance, avance de noticias.